En estos tiempos de crisis, una alternativa para la compra de productos en Albacete es la moneta, una tienda de segunda mano donde podemos encontrar desde electrónica hasta un mono para los más aficionados al motociclismo. Casi el 40% de los españoles recurre al mercado de segunda mano. Cada vez más gente opta por la compra de este tipo de objetos. Entre los productos más vendidos se encuentran artículos de telefonía, IFI e informática, además de compra-venta de oro. El perfil del cliente es muy diverso y en los últimos años ha cambiado. A quien le interesa una cosa que tenemos, él nos trae otra y entonces por medio de un vale, en vez de dinero en efectivo, le pagamos en vale y ese vale lo utilizan aquí dentro de la galería, dentro de la tienda para comprar otro producto. En las tiendas de segunda mano el cliente puede realizar un contrato de compra-venta de un producto y también existe la posibilidad de efectuar el trueque. Se nota con la crisis que vienen clientes de nivel medio, más nivel medio, nivel alto, no por nada. Gente que tiene cosas que no las utiliza y oye, pues a nadie la marca un dulce. Todavía hay gente que rechaza los artículos de segunda mano a pesar de ofrecer calidad y un precio a mitad del precio inicial.